El presidente Danilo Medina promulgó el pasado lunes la ley 16-19 que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados. La nueva ley también prohíbe el uso de juca en lugares cerrados bajo techo de uso colectivo público y privado. Este jueves, propietarios de establecimientos y trabajadores de este sector en esta ciudad realizaron una marcha rechazando la medida, aseguran que ha sido drástica y afectará la fuente de ingresos. No solamente sobre la juca, mi ley de Núñez ha hecho que la senaduría apruebe la ley contra la juca, pero eso trae consecuencias, ¿cuáles? Miles de desempleos. Ahora hay miles de jóvenes que estamos desempleados a nivel regional, el país completo, un millón de desempleos de un día para otro. Y donde queda el gobierno, donde queda mi ley de Núñez. Nadie tiene empleo, ellos no nos buscan. Entonces, ¿cómo ellos mantienen la familia? Nosotros mantenemos nuestra familia. Ahora nosotros queremos que nos busquen una manera donde trabajar. ¿Cómo trabajar? Porque sabemos trabajar, no solamente juca. Pero algo que se toma tan de repente trae consecuencias, entonces ellos tienen que buscarle una solución a la juca. El artículo 4 de la ley establece que serán sancionados con pena de 5 a 10 salarios mínimos el sector público, los propietarios de establecimientos que permitan su uso. Así también serán castigados quienes usen la juca en lugares públicos con penas de 5 a 15 salarios mínimos. La promulgada ley indica que la Procuraduría General de la República será la responsable de la ejecución y cumplimiento de la ley. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco